ah y este evento aquí en el hotel de yumeirá en shahai por ahí ya muchos de ustedes la de sonar que ese tipo de hotel yumeirá normalmente están en bueno creo que iniciaron en originalmente los emiratos dubai abu dhabi y bueno se ha hecho de un gran nombre alrededor del mundo para mí después estamos aquí dentro de las instalaciones del yumeirá aquí en shahai y bueno la verdad está bastante padre vinimos a un evento que hubo y ven este túnel este bueno pues bastante padre el hotel aquí tal que yo me la tiene un hotel aquí en shahai y ayer dentro de las instalaciones de yumeirá se presentó un evento en el que dieron premios y reconocimientos aquellos restaurantes que se hicieron acreedores a las estrellas michelin estas estrellas michelin por ahí han de haber escuchado pues son aquellos como distintivos que avalan la calidad de ciertos establecimientos o sea a nivel de comida gastronomía incluso de la experiencia de estar comiendo estar comiendo en diferentes restaurantes inició así como rápidos historias 1900 y inició como como una guía turística por restaurantes donde se podrían quedar a comer o a pernoctar o algo así entonces se distinguía por el tipo de estrellas que se daba esta guía a través de la compra de neumáticos de las llantas entonces así inició primero se calculaba con una estrella ya como que significaba que había ciertas zonas que podías ahí dejarte la noche y había zonas para descansar después empezó a tomar un poquito más de valor digamos a que se le adjudicó como el tipo de idea que era más lujoso o un poquito de mejores tipos de servicios entonces hasta ya la fecha que existe una estrella michelin dos estrellas o tres estrellas en los restaurantes a veces estos restaurantes están dentro de los hoteles y bueno es el más o menos el similar a decir un cinco estrellas un hotel cinco estrellas aquí un restaurante es de tres estrellas michelin entonces ayer anoche fuimos a este lugar ahí en llumeira y fue el evento de muchos restaurantes aquí que se hicieron acreedores a este premio de michelines entonces las tres michelin entonces pues hubo varios hoteles bueno varios restaurantes fueron chefs y la verdad el lugar estuvo bastante padre a mí me sorprendió cuando llegamos e inició pues así el lobby había shows y había también música personas como danzantes y después hubo tipo de recepción en la recepción pues ya saben estaba pues bueno también para café estaba respeto estaban genes y coñac bc o p y estaba de ahí champagne y todo así y después en la recepción pues ya hubo la cena en la cena pues estaba ya sabe todo el tipo de servicios y de hecho a la entrada yo no metí a la cena nada más fui ahí y ya en la cena pues sabía así cuando ibas entrando te acabas como que viendo todos los todas las personas todos los meseros y como de entrada no hay como que firmes y pues ahí esperando los que es a los invitados que fueron pues parte de los de los que se hicieron acreedores a las estrellas michelin aquí en shanghai creo que si fueron cerca de 30 más o menos 30 restaurantes o algo así y bueno me quedé pensado que pues sí seguro aquí como en shahai o sea el evento que fue ayer pues fue solo uno pero siempre hay un buen de eventos pues imagínense la cantidad de personas que existen aquí en la ciudad no bueno más de 25 millones de personas entonces pues imagínense todo el tipo de eventos que hay y aparte me comentaban también que aquí en shahai hay uno de los hoteles de hecho más caros del mundo se llama ultraviolet y me puse a checar la página web de hecho se las pongo a ver si se las pongo a ver ahorita les pongo el link pero lo que estoy leyendo es que es de hecho el concepto del restaurante una sola mesa y pueden ser hasta creo que 12 guests 12 personas y el menú ya es escogido o sea no es como a la carta creo que dependiendo de la zona digo de la temporada pero pues prácticamente pagas por cubierto todas las paredes ahí empiezan como que a adecuarse al tipo de platillo que te están dando en ese momento tal que el precio bueno pues ahí por curiosidad a ver a para reservarlo creo que por ahí había cuatro días en este mes nada más como para saber de los precios y cheque y el precio por persona está más o menos en los la conversión en unos 600 dólares por persona 600 dólares entonces pues más o menos para que sea una idea y normalmente pues es así como que por grupos de hecho este chef se hizo muy famoso él tiene también Pierre algo así un chef francés creo que también está a cargo de otro tipo de Mr. and Mrs. Bond que están aquí en Shanghai también es de los mejores y más caros restaurantes aquí en Shanghai y bueno pues nada ustedes que les pareció se les no sé la verdad yo no sé si valdría la pena en alguna ocasión gastar tal vez 600 dólares para una cena por persona no entonces ustedes que piensan lo harían y bueno aparte creo que son como que muchos tiempos son como 20 y tantos tiempos pero de platillos ya saben así súper chiquitos como para probarlos nada más pero bueno pues ya veremos saludos amigos a todos que estén muy bien y nos vemos a la próxima chao